¡Macaria! ¿Qué es mañico? He pensado que las cerezas que tenemos ya maduras en el árbol de la huerta, las debemos de coger pues están ya pa' comelas, y ya sabes tú, Macaria, que siempre son cosa buena, sabrosas como la miel y duras como la piedra. Como están tan coloradas, todos se fijan en ellas, y por si acaso algún tuno le tienta la mala idea, y algún día nos las quita, con la mayor desvergüenza, y pensado que lo mejor es, mañica, recogelas. Prepara una tortillica de esas que tú haces con setas, que se chupa uno los dedos en cuanto que uno las prueba, arregla unas olivicas, pon la botica bien llena de ese vinico que tengo apartado en la bodega, y nos vamos esta tarde a traernos las cerezas. De paso, les llevaremos a las monjas una cesta, otra pa'l veterinario y otra pa'l maestro de escuela, pa' que se fije en el chico y a todas horas lo atienda, pues como el chico es agudo y conoce bien las letras, quién sabe, maña, quién sabe, lo que en el mundo le espera. Anda pues, prepara todo, y vámonos a la huerta. Qué tarde más calurosa, echaba fuego a la tierra, el sol quemaba las mieses dorando la espiga tierna, el polvo que levantaban los autos y las carretas hacía cerrar los ojos para evitar la ceguera. La cigarra en su chirriar, el grillo con su estridencia, cantaban en agrio dúo sus alegrías y penas, animando a los del agro mientras hacen sus faenas y recogen sudorosos las cosechas por la vega. Con el pañuelo en la mano, limpiándose la cabeza del sudor que le caía a chorros por cara y cejas, iba el señor propietario del cerezo de la huerta, cuando, mirando a Macaria, le dijo. —¡Ay, qué sospecha me paice, mañame paice, que me han robao las cerezas! —¡Buenas tardes, Manolico, muy buenas, Pedro, las tengas! ¿Ande vas a estas oricas, con este calor que quema y esa cestica en la mano, tan colmau de lo que lleva? —¡Vengo de hacerte un favor! Ayer pasé por tu huerta, y como vi tan maduras esas famosas cerezas, por ahorrate a ti el trabajo, me dije, voy a cogerlas, y aquí las traigo, si quieres puedes cogerlas que quieras, y destapando el tunante la cesta que iba bien llena, siguió deprisa el camino sin esperar la respuesta. Asombrado el matrimonio, al oír a buena pieza, protestaron, pero ya no probaron las cerezas, y con bastante disgusto y con verdadera pena, volvieron tristes al pueblo a comerse la merienda.